¡Hey! ¿Qué tal mis bros? Espero que estén muy bien la noche de hoy porque hoy estamos con un vídeo nuevo para el canal y así es, son las 12 y 44 de la mañana, no se acabo grabando hasta ahora, pero no es lo importante. ¿Ustedes oyen que una de las causas principales por las que se dejó jugar Pokémon GO, aparte obviamente de que pasó mucho de moda, de que solo era un hype, de que podíamos salir a capturar Pokémones en la vida real y etcétera, pues fue básicamente que había mucho ladrón, mucho robo, aumento de robo de celulares en la calle, entonces la gente decía, no, no, yo por qué voy a salir a que me roben el celular, no voy a hacer eso, no voy a salir, es una estupidez muy grande. Y por eso yo me tomé la tarea de decir, pues, un modo de seguir jugando sin necesidad de que me roben el celular, algo un poco complicado, pero no imposible. Así que hoy les traigo el cómo jugar Pokémon GO desde la casa, así es, sin salir de casa, y lo que vamos a necesitar son estas dos aplicaciones que ustedes ven acá. La primera es obviamente Pokémon GO, porque si no tienes Pokémon GO, pues, pues, ¿qué haces viendo este vídeo? O sea, si no quieres jugar Pokémon GO, pues, pues, ¿por qué? Y la segunda es esta aplicación que se llama Ubicación Falsa, ya saben que las dos van a estar en la descripción, sin nada de publicidad, como siempre, nunca les he dado publicidad en ninguno de los vídeos, no me gusta que me pongan, así que yo no les pongo a ustedes y ya está. Bien, lo primero que vamos a hacer es activar las opciones de desarrollador, si no saben cómo activarlas, solamente vamos a ir a Configuraciones, vamos a ir acá, a Configuraciones General, donde dice Acerca del Teléfono, luego vamos a ir donde dice Información del Software, y vamos a darle donde dice Número de Compilación varias veces, hasta que le aparezca, ya eres un desarrollador, y si no aparece ahí en opciones de software, va a aparecer acá en Acerca del Teléfono, ahí va a aparecer Número de Compilación, le damos varias veces hasta que aparezca eso, luego de eso ya solamente vamos a ir acá donde dice Ubicación Falsa, y le vamos a dar ahí donde dice Ubicación Falsa, vamos a abrir esto aquí, vemos aquí ahora y acá va a aparecer esto, Sistema de Localización, bla, 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 le van a aceptar, le van a entrar acá donde dice Autoriza, no, esto no, selecciona Aplicación de Ubicación Falsa, esta opción que ustedes ven acá, bien, le van a dar acá esta misma opción, y van a seleccionar la aplicación que acaban de descargar, que se llama Ubicación Falsa, después de haber seleccionado la aplicación Ubicación Falsa, vamos a volver a abrir acá, nos devolvemos o volvemos otra vez acá, me van a mandar a la ciudad que yo estoy, a el país que yo estoy, que en mi caso es Colombia, y van a seleccionar ustedes, en qué punto quieren ir, así que yo voy a buscar por acá, no sé, algún lado donde yo quiera ir, y vamos a ver, lo puedo encontrar por acá, un lugar bueno, bien, después de encontrar un lugar bueno que ustedes digan, listo, este lugar yo sé que acá van a ver varias Poképaradas y etcétera, y etcétera, lo que van a hacer es acá darle al corazón, y van a añadir esta ubicación como ustedes quieran, le van a añadir y le ponen un nombre, para ustedes que sepan que se puede capturar Pokémon, es bueno, entonces yo voy a poner Pokémon porque sí, ya sé que ubicación es esa, y listo, entonces nos salimos de acá, pues bien, lo primero que voy a hacer es abrir Pokémon GO, para que ustedes vean que no es falso lo que estoy diciendo, que yo no vivo al lado de una Poképarada, y que le estoy inventando todo esto, ustedes saben que no me gusta hacer clickbait, que no me nace, que no me apetece, así que voy a abrir Pokémon GO aquí delante de ustedes, para que puedan ver que lo que digo es totalmente cierto, vamos a esperar a que ahora, no lo voy a cortar ni nada, a ver por lo menos así porque está muy duro, no lo voy a cortar ni nada porque luego dicen que no, que le hice un corte, entonces que fue falso, ya sé todo lo que dicen las personas que no, que le tienen tirar mierda a uno, y pues bien, vamos a darle a Vale, miren, aquí es mi ubicación, que se ve en la pantalla, voy a mostrarlo acá incluso, no tengo absolutamente ninguna Poképarada al lado, no tengo nada al lado, de hecho están súper hiper mega lejos de mi casa, así que bien, aquí está Pokémon, todo normal, vamos a cerrarlo de nuevo, cerramos ahí el Pokémon, vamos a abrir la aplicación de la ubicación falsa que acabamos de descargar, abrimos la ubicación falsa, y yo ya guardé la ubicación que les había dicho, así que voy a colocarla donde les dije, y lo voy a dar donde dice, iniciar ubicación falsa, ahí ya está ejecutando la ubicación falsa, vamos a volver a abrir Pokémon de nuevo, para que vean que esto sí funciona, o sea, lo hago sin cortes, sin nada, para que luego no tengan problemas de que digan que no, que es mentira, que esto no funciona, que es falso, porque a mí, pues se lo estoy haciendo para que ustedes vean que de verdad funciona, el celular no está ruteado, no tiene nada, así que uno diga que no, que está ruteado y por eso funciona, pues no, bien, ahora miren donde aparece, bien, aparezco acá, dice que está lloviendo y se está lloviendo normal, puedo cogerla porque para normal, aparezco aquí, y voy a aturar a este macho que no sé por qué está cuando está lloviendo, aquí está, aquí está, macho que hay, y a veces, obviamente esto no dura para siempre, pero si les aparece el letrero arriba de, no se encuentra la ubicación del GPS, lo que tienen que hacer es volver a reiniciar Pokémon y volver a entrar, y van a poder volver a capturar Pokémon, esto ha capturado, gotcha ha capturado, pues bien bros, así es como yo prácticamente juego Pokémon GO desde la casa, así es como funciona, a mí me funciona la verdad bastante bien, y puedo capturar varios Pokémon y todo, puedo pelear en gimnasio y todo, lo que no puedo hacer es ir adiviento ni nada de eso, así que pues, espero que les haya gustado mucho este video, si les sirvió, ya saben que se pueden suscribir, darle me gusta y compartirlo, que eso me ayuda mucho, pero mucho, pero muchísimo, y pues muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, chao.